La casa de mi madre Huele a brisas de geranio Paseándose en el patio a ortadillas Van los años Y una canción Le habita los silencios La casa de mi madre Guarda espacios de nostalgia Jugando en sus rincones Se ha quedado nuestra infancia Y esa ilusión Le habita los silencios Y hoy vuelvo a buscarme En la senda del viejo baldío Me ha devuelto a mi madre el camino Y a sus manos De luna y membrillo Y hoy vuelvo a buscarme En el cielo La noche y el río Me ha traído a mi patio El camino Y a su aroma De zuncho y de grillo La casa de mi madre Son los días deshojados Panteando los inviernos En la sombra del naranjo Y ese color Le habita los silencios Mi madre es una lluvia Regadora de febrero Curando mis heridas Con tecitos de polero Y ese sabor Me habita los silencios Y hoy vuelvo a buscarme En la senda del viejo baldío Me ha devuelto a mi madre el camino Y a sus manos De luna y membrillo Y hoy vuelvo a buscarme En el cielo La noche y el río Me ha traído a mi patio El camino Y a su aroma De zuncho y de grillo La noche y de grillo La noche yijos La noche yijos ¡Suscríbete al canal!